La Corte Suprema de Pensilvania sorpresivamente anuló la sentencia del actor Bill Cosby, quien cumplía condena de 10 años de prisión por drogas y agredir sexualmente a una mujer hace 14 años. Unas 60 mujeres, Félix, acusaron al actor, pero la Corte solo consideró un caso y hoy, por fallas en el procedimiento, se anunció esta polémica decisión. Janet Rodríguez nos informa. Bill Cosby, quien fuera un ícono de la televisión estadounidense, hoy vuelve a ser hombre libre. Desde su casa se presentó ante la prensa, pero no hizo declaraciones. Su equipo sí celebró la victoria y dice que Cosby está agradecido de estar en casa. La Corte Suprema de Pensilvania esta tarde anuló su sentencia, porque dice hubo una violación a los derechos de Cosby durante su juicio criminal por violación sexual. En 2005, un fiscal le había prometido inmunidad al actor, pero lo indujo a inculparse en una corte civil. Este testimonio se usó para juzgar a Cosby tiempo después. El actor de 83 años cumplió dos años de la sentencia, de 3 a 10 años que se le había dado. La Corte se sintió incómoda de que se le hace una promesa a una persona, esa persona utiliza esa promesa, se incrimina pensando que no va a ir a corte criminal y después un fiscal elegido diferente decide cambiar la decisión. Por lo menos 60 mujeres acusaron a Cosby de crímenes sexuales, pero solo el caso de Andrea Constant logró proceder en corte. Estoy muy angustiada con la injusticia de todo esto, reaccionó una de las mujeres que acusó a Cosby. El famoso actor, protagonista de su propio programa de televisión durante casi una década, nunca admitió culpabilidad. Quien fuera su esposa en pantalla celebró la noticia, diciendo que finalmente un error judicial se ha corregido. La corte que exoneró a Cosby dijo que no puede volver a ser acusado en el mismo caso que inicialmente lo llevó a la cárcel, pero tampoco lo declaró inocente. Un fallo que pone en libertad a uno de los acusados de más alto perfil durante el movimiento Me Too. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. La corte que exoneró a Cosby de crímenes sexuales,